¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está loco, se está hundiendo la cancha! ¡Afloja mucho! Ahí está, dale para arriba Mirá, estoy con aquí también Sí, 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 estamos todos Con los trenes aún Afloja la distancia Bueno, Martín también está No, si Martín no tiró la Sí, está afuera, ¿verdad? Ahí está Ahí bien Mira que seguro Dale, dale ¡Bien, Cacho! ¡Bien, Cacho! ¡Cima, Martín! ¡Bien, Cacho! ¡Le bate, le bate! ¡Bien, Cacho! ¡Bien, Cacho! ¡Bien, Cacho! ¡Bien, Cacho! ¡Bien, Cacho! ¡Esa! Es San Mendoza, hoy es miércoles Hoy es miércoles ¡Bien, Cacho de puta! Mira lo que es! Se engancho todito lo que es cañado Ah, sí te di Bueno, lleva para ahí Lo enganché la feta, mirá lo pasó por ahí ¿Alés Mendoza? Ahora es engancho ¡Ahhh, ahora sí! ¡Ahhh, ahora sí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Tá malazo! ¡Tíralo! ¡Para! Ya tenemos una pelea con el bicho Arriba del bote ¡Qué hijo de puta! ¡Melo que toco! ¡Oh! ¡Más, más! ¡Sí, pero ahí! ¡Ahí al filé! ¡Ahí al filé! ¡Ahí al filé! ¡Uy, lo enganché de la cabeza! ¡Qué hijo de puta! ¿Y ahora qué lío tengo acá? ¡Y ahora tengo que cortar! ¡Ah!